Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Miércoles, veintidós de noviembre. Ya siga el Cordero Crucificado, por nosotros. La Virgen llena de valor. Ofrenda de pudor y víctima de castidad. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia. Te suplicamos que, lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella, nos sirva de ejemplo para imitarla. Y proclamemos las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro, lectura del segundo libro, de los macabeos. En aquellos días, en aquellos días, arrestaron a siete hermanos, junto con su madre. El rey, el rey antíoco epifanes, los hizo azotar, para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos, en el espacio de un solo día, lo soportó con entereza. Porque tenía puesta su esperanza en el Señor, llena de generosos sentimientos, y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles, yo no sé, como han aparecido, ustedes en mi seno, no he sido yo, quien les ha dado el aliento, y la vida, ni he unido yo los miembros, que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano, y creó cuanto existe, por su misericordia. Él les dará de nuevo, el aliento, y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes, la sacrifican, ahora. Antíoco, pensó que la mujer lo estaba despreciando, e insultando, aunque daba con vida, el más pequeño de los hermanos. Antíoco, trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos, le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo, y le daría un cargo, pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre, y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey, se lo pidió varias veces, y la madre aceptó, se acercó entonces a su hijo, y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años, y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios, lo ha hecho todo, de la nada, y que en la misma forma, ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos, y acepta la muerte, para que, por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley, dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 16. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro. Y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del santo evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre, de la nobleza, que se fue a un país lejano, para ser nombrado rey, y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno, y les dijo, inviertan este dinero, mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían, y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados, a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero, y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo, y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero, y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido, y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías, que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido, y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, Quítenle a éste la moneda, y dénsela, al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro, que a todo el que tenga, se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí, y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea que es que la fortaleza de sus mártires, es el que lleva a los santos, que son fuertes en la fe, de esta vida, a la eternidad. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, invitándolos para que siempre sintamos, mediante la palabra, la invitación a contemplar la vida de los santos. Hoy contemplamos una santa muy antigua, Cecilia. Cecilia que es patrona de los músicos, Cecilia que dice la tradición que era ciega, en fin, una martes de los primeros tiempos de la iglesia. Habrá 1800 años, tal vez. Pero alguien que pasó a la historia de la iglesia por la fortaleza de su fe. Por eso hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, es, como digo, el mensaje de hoy, porque se nos habla de la fortaleza de la fe. Una fortaleza de la fe y que también, hermanos, pues es como quien dice, dar el fruto de aquello que el Señor nos dio. He comentado muchas veces de esta persona que me decía, pasé años, pasé años llevando el nombre de cristiano católico, pero después me di cuenta de que el Señor también espera de mí algo. El testimonio. Somos discípulos, o sea, seguidores de Cristo y también sus testigos. No nos pide cosas el Señor. Cuidado con estos predicadores comerciantes que andan pidiendo el diezmo para Dios y para que Dios te bendiga y no te pase nada. Bueno, Dios te cuidará siempre. Pero el testimonio es el testimonio de la fe. Por eso, hoy esta larga lectura de estos hermanos que son sacrificados delante de la madre y después la madre también es sacrificada, es un ejemplo de fortaleza. Además, es una enseñanza hermosa. Recordemos que los protestantes no creen en la vida eterna, no creen bien, mucho menos nosotros, no digamos mormones testigos de Jehová, porque este es el texto de la Biblia donde dice que Dios dará vida a los muertos y nosotros oramos por los difuntos porque precisamente tenemos esta conciencia, ¿no? Esta vida es un paso a la otra, a la verdadera. Mueren esto dando testimonio, o sea, que al final pues encontraron con el que les había dado la vida y la vida es como una moneda preciosa. Hay que hacer que produzca. No dinero, no bienes, si se puede hacer más por el bien, está bien. Pero entonces es como la parábola de los talentos, el Señor les da diferentes monedas de cantidades y al final aquel que había recibido solo una no hace nada. El Señor le dice, no pusiste mi dinero en el banco para que se diera más y entonces quítensela y dénselas a los demás. Y después dice una frase misteriosa, al que tenga se le dará, al que no tenga no se le dará. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué injusticia? No, no habla el Señor de dinero, habla de la fortaleza de la fe. A veces no pedimos la fortaleza de la fe. Tenemos un problema, una dificultad y la fe desaparece, se apaga como una candela. En cambio, si la nutrimos con el testimonio, esa fe nos hará fuertes. Prepáremonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos este ejemplo de los hermanos macabeos que murieron delante de la mamá y de último ella nos ayuda a pensar que realmente esta vida la podemos perder de muchas formas. No tiene que ser el martirio, puede ser una enfermedad, una bala perdida, pero pensamos como tenían ellos claro que hay otra existencia y que merece que la preparemos. y la segunda pregunta la vida o lo que Dios te ha dado realmente estás haciendo que produzca un fruto no es cosa de contabilidad es cosa de amor. El amor siempre es fructoso, es productivo del bien. Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús que es este rey que se va. Tarda mucho pero un día volverá y le decimos oh Cristo te damos gracias porque pones en nuestras manos el poder producir más fruto, el fruto de la fe. Haz que no temamos perder ni siquiera la vida por tu nombre, por tu gloria, por la fidelidad a ti y que tengamos la firme esperanza como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida de otro mundo futuro, así seremos fuertes siempre con la alegría de la fe. Amén. El Salmo 16 tiene en su antífona escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas. Escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas. Bueno, que el Señor tenga alas es una figura, ¿no? Imagínense en el desierto ante ese calor el águila protege los los pollitos, ¿no? Porque puede venir otro pájaro pero el sol es tremendo, ahí encuentran ellos sombra, ponerse siempre bajo la protección del Señor porque hay enemigos de la fe esperando que nos volvamos débiles para atacarnos. Pensemos en este momento, en este hombre que no hizo nada, no hizo nada con la que le habían dado, se lo guardó para sí mismo o lo devolvió así nomás y pidamos la fortaleza de la fe diciendo escóndeme Señor bajo la sombra de tus alas. Hoy en la acción queremos proponernos hermanos fortalecer o pedir el fortalecimiento de nuestra certeza en la vida eterna. Repito, decimos en el credo creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, amén. Pero lo decimos como que no mucho. el que cree vive según lo que cree. Todo, todo es relativo, todo valor puede pasar pero no aquel que nos espera para siempre como estos hermanos fueron valientes porque tenían fe. Y en segundo lugar pues también revisar que estamos ya caminando al final del año tenemos que dar cuenta de aquello que se nos dio la vida. Los mártires perdieron su vida prefirieron que les quitaran esa moneda preciosa pero sabían que había otra recompensa. Que esto sea posible por intercesión de esta santa tan antigua Cecilia patrona de los músicos y bueno esta santa que no sabemos muchísimo de su vida solo que siendo joven fue verdaderamente virgen y mártir en la fortaleza de la fe Ave María Purísima Reina de los mártires ruega por nosotros Amén. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul obispo de la diócesis de Escuintla ha sido un gusto acompañarlos muchas gracias hasta pronto de la de Monseñor nos vemos en el próximo el próximo de Gracias.